Candy Candy The Final Story, Potsfacio Me habría gustado permanecer sumergida un poco más de tiempo en el relato de esta historia, pero finalmente ha llegado el momento de escribir su Potsfacio. Dentro de mí se agitan sentimientos encontrados, me siento triste, pero al mismo tiempo en mi corazón sopla un viento ligero. La novela Candy Candy, editada por Codanza, en una serie dedicada a la narrativa para adolescentes, se publicó en 1978. En aquel tiempo, utilizaba el seudónimo de Kyoko Mizuki. Han pasado más de 30 años desde entonces. En aquella época, era la opinión de que la versión en manga era más que suficiente, y casi tuve temor de un proyecto que por el contrario, habría debido aceptar con gratitud. Por otra parte, no fue fácil presumir en solo tres grandes secciones, más de 2.000 páginas, y volver a escribir una historia recta con más. Las mismas manos resultó ser una empresa, muy desafiante. Sin embargo, cambiando la parte final en una secuencia de cartas, logré añadir pequeños elementos que no fueron posibles introducir en la versión original. Aquella misma obra fue publicada en 1990, siempre en la serie de narrativa para adolescentes, con ancha, pero no bajo el nombre de Kyoko Najita. Luego, en 1996, se produjo un incidente para aquellos interesados en conocer más. Los invito a realizar una búsqueda en la red para obtener más información. Después de varias vicitudes, en el 2003, el booking, convertida luego en Kufan, decidió publicar una nueva versión de la novela, esta vez sin ilustraciones. Todo esto habría sido posible sin el sincero interés del director, Wataru Sanoto, el apoyo de nuestros lectores. En aquella ocasión, después de meditarlo largamente, decidí aceptar, tranquilizado, por el hecho de que la venta se iba a realizar en la red, y yo permanecería entonces menos expuesto. Después de todo, si era posible, también quería conservar el mundo de mi historia, e incluso la propuesta que recibí en el 2006, por Shodensa, con la intención de publicar la novela en edición de bolsillo. Me llenó de dudas en el 2007, sin embargo, me enteré de que Yumiko Igarashi había anunciado durante el evento de Taiwán el nacimiento de una nueva Candy Candy, y la publicación de una historia inédita. Para mí, se trató de un evento extremadamente doloroso, pero también sentí una profunda sensación de liberación. Fue entonces, cuando tomé la decisión, después de haber dado mi autorización para la edición de bolsillo, volví a releer la novela varios años después, y me puse nuevamente a reflexionar. Sentí un efecto indescriptible por la historia escrita 30 años, y dos años atrás, y me estaba preparando para afrontar su cuarta publicación. Entonces me pregunté si todo era perfecto, y si en aquellas páginas existía la realidad, el universo que quería expresar. Sería la última historia que contaría sobre Candy. Por eso, quería que todo correspondiera a lo que tenía en mi corazón, de forma que no me arrepintiera. Así, me convencí de volver a escribir todo de nuevo. La empresa resultó ser más difícil de lo esperado, y dominada por las dudas, simplemente no pude continuar con el trabajo. Casi llegué a pensar en renunciar. Cuando alguien vio a mi rescate, se trataba de Kando. Una vez terminada la escritora, de una historia, lo que más me gusta hacer es imaginar lo que sucedió. Después, sin dejar de hablar en mi corazón con los personajes, naturalmente también mi diálogo con Candy y sus amigos, dura ya, desde hace muchos años, y siempre he continuado recibiendo noticias de ellos. La persona que se apareció en aquel momento de dificultad, era una Candy adulta. Ahora, próxima a afrontar el periodo de la Segunda Guerra Mundial. La continuación, que solo pensé para mí, representa el capítulo final. Sonriéndome, me condujo a la elegante sala de estar donde está colgado su cuadro de Slim, donde la ventana abierta entraba el perfume de los Narcissus, y mientras yo admiraba la pintura, me pareció escuchar detrás de mí la voz de Candy decir, el pasado es algo doloroso, y a la vez, magnífico, ¿no lo crees? Impulsada por aquellas dulces palabras, volví a escribir la novela junto a mi protagonista, recordando con nostalgia el tiempo transcurrido. Pero debo negarles a ustedes, y se refiere al tema del famoso el de Candy. De hecho, mi intención siempre ha sido la de mantener una deliberada ambigüedad sobre el asunto. Esa novela podía definirse como incompleta. Adaptar una historia originalmente escrita para una manga revela inevitablemente las imperfecciones debido a mi corta edad en aquel entonces, y a lo relativo con mis limitaciones, revelar con claridad la identidad de este él. ¿Requería entonces la redacción de una historia muy larga, algo que nunca sucederá? Por otro lado, creo que revelar este detalle equivale a robar un sueño a ustedes lectores que nos han seguido por tantos años, aunque puedo imaginar que habrá opiniones encontradas al respecto. Por lo tanto, este dato permanecerá en secreto, y también lo digo con un poco de diversión. Me gustaría que pudieran disfrutarlo por completo en el mundo de su imaginación. En ese momento, siento dentro de mí una alegría misteriosa. Jamás habría pensado que un día la historia de Kanda habría a vivir primero bajo el formato de un relato para adolescentes, publicado por la editora Fukan, y luego, en la novela que tiene en sus manos. Por supuesto, eso también ha sido posible y gracias al cariño que siempre han demostrado hacia la protagonista y el apoyo de muchísimas personas. La ayuda de Akira y Gashira, en aquel entonces jefe de redacción de la revista manga Nakayoshi, el apoyo al director Mitsuki Shimizu, Shimizu y la maravillosa capacidad para dibujar de Yumiko Igarashi, por quien entonces sentía inmensa ingratitud. La serie de animación producida por Toei y su tema musical, la unión de todos esos elementos, me ha traído la gran felicidad que siento ahora. No quiero explicar los motivos por los cuales la ilustradora y la autora de esta historia original decidieron dividir sus caminos, pero definitivamente quiero expresar con mi profunda gratitud a ustedes lectores, gracias por no haber olvidado nunca esta obra, que estoy convencida de que esta historia ligada inicialmente al mundo de las imágenes continuará expandiéndose por siempre sus horizontes. Quiero agradecerle al señor Hiruaki Abe de Shodensa por haberme apoyado con energía durante todos esos años. El proyecto de una edición de bolsillo se convirtió en un libro maravilloso, también en agradecimiento para Eiji, Akane, Sakawa, a quienes estoy unida por un vínculo misterioso. Ellos son de hecho los artífices de las imágenes de la portada de la edición original japonesa, la representación fotográfica de un jardín de rosas NDR que envuelta en una atmósfera fragante, tiene como el tema la esperanza. Y ahora, un agradecimiento a todos aquellos que siempre han apoyado, me gustaría lanzar a cada uno de ustedes con inmensa gratitud, una rosa dulce, Candy. Oh, señorita Pony, realmente es cierto que no podemos saber lo que nos espera a la vuelta de la esquina si continuamos nuestro camino con valentía y sin miedo. Además, puede esperarnos una inmensa alegría, exactamente, como la que siento en este momento. Keiko Nahita Hola muchachos, les habla Staymar, ¿cómo están? Ya me introduzco aquí de nuevo. Ya, esto sería el final de Final Story, no creo que haya más. Ya se despidió Keiko Nahita, dio sus razones, sus motivos, la cuestión de Anojito, ya explicó el porqué, nos dio a entender el porqué, no quiere especificar quién es el que se queda con ella porque eso es robar una ilusión de tantos años, es como desmotivar, o sea, es un aspecto psicológico tan grande tener ese concepto y de la noche a la mañana decirle, no, mire, es esto, es como una pérdida grande, es como perder un familiar, es como como un amor, como un fracaso, entonces, ella decidió, según yo, eso es lo que yo siento, porque ya, ya todo está leído, ya, ya tengo mi impresión y demás, quiso dejar a Libra albedrío a elegir cuál de los dos es, a mí me gusta Albert, hay chicas que son territanas, está bien, obviamente, tiene más aspectos que, que denotan que se trata de Terry, listo, pero yo quiero creer que es Albert, por, no sé, otros factores que tendría que justificarlos y expresarlos detenidamente, pero me parece muy bonito e interesante que quiso dejarlo a Libra albedrío, dijo que era dicotomía, ambiguo era, o sea, que es un, es un concepto que se puede tomar de varias maneras, o sea, tómelo usted como usted considere, punto final, no hay nada, él es Anojito, Anojito ¿quién es? El que usted decida que es punto final, no hay nada más que decir, nada, el último capítulo es el que lo define todo, para mí la carta para Anthony es el que lo dice todo, le habla a Anthony, se está despidiendo de él, como si sintiera una especie de pena y se estuviera justificando ante él porque él fue su primer amor y ya como se encontró con su verdadero amor pues siente que tiene que explicarle a él, eso siento yo, ¿no? Entonces en la última parte dice, escuchó aquella voz dulce capaz de hacerme siempre que mi corazón lata con fuerza, él, él, está aquí frente a la puerta y me mira dirigiéndome aquella sonrisa que tanto adoro, no puedo creer que no escuche el sonido del auto que lo trajo de vuelta a casa, bienvenido, exclamó con la voz entrecortada, me levantó saboreando de alegría de poder pronunciar aquella palabra y me arrojó entre sus brazos abiertos, no sé, he visto conducir a Terry, pero, auto, no sé, a lo mejor Albert llegó en una limosina, alguno de los dos puede haber llegado en su auto, y la sonrisa a ver quién tiene la sonrisa más marcada, no, es que los dos sonríen bien, habría que analizar otra vez el, no sé, es que tocaré ponerle mucho cuidado a esto, ya los tengo muy embolatados, con ideas mías, pero tampoco quiero, a ver, aquí hay un comentario, se arroja sus brazos abiertos como en el final del manga, he leído muchas historias de amor, incluso Candy Candy fue uno de mis preferidos, pero con este final que le dieron tanto en el anime como en el manga no me apareció, y creo que aquí Mizuki se puso su sello, poniendo detalles hermosos que no habíamos conocido, el libro ha sido lo mejor, de Terry Candy en Escocia, un Terry tierno, un detalle demasiado obvio, la muerte de Susana, la despedida de Anthony, al cual lo ve como su ángel guardián, y aquí queda claro la protección de Albert, lindo final, muy al estilo Mizuki, bueno, otra cosita que me acabé de acordar, fue que una de las cartas, o sea, Albert, cuando empezó a dialogar con Albert, Albert le dijo directamente que él no quería que le llamara el príncipe porque se sentía raro, era una cosa totalmente incómoda para él, y ahí, a mí me dañó la magia, a mí me dañó la magia porque se supone que es un cuento tipo el príncipe y la princesa, el príncipe de los cuentos y demás, y ahí, rompe la magia, rompe el esquema y se ofrece como su protector, la persona que siempre se va a hacer cargo de ella, que la va a cuidar, que la va a apoyar en las buenas y las malas, no quiere sentirse como su padre, pero, él también deja la posibilidad porque, para mí, lo que yo siento es que él también siente cosas por ella, pero las circunstancias se van dando de una manera en la que sencillamente ellos no se hallan la forma, ¿sí? A menos de que de ahí un desenlace, pero el desenlace que se arma uno para que sea posible con Albert es un desenlace meramente imaginativo porque no hay modos, no hay esquemas, él se fue para África, vive muy ajetreado, tiene muchas obligaciones, tiene muchos proyectos, es una persona súper ocupada, no tiene tiempo para ella y ahí en adelante lo que ocurra, pero a nivel imaginativo, en cambio, la cuestión de Terry que la muerte de Susana, todas las pistas que se han dado en todo lo que llevamos, pues es más que evidente y tiene más opciones de que Terry sea el que el que haya tomado este espacio final, pero bueno, está bien, las cosas para mí están ya claras, pero pues yo opino que Albert siente por ella muchas cosas y se resignó y la ayuda y si se va a quedar con Terry pues ya es decisión de ella y Albert siempre va a estar ahí como su mano derecha, como su padre, adoptivo pero sin que lo llamen y sin que lo titulen de esa manera, quiere simplemente estar ahí, así es, jaja, no, 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 no,